Si se le va un valor importante a Ángel Capa, ¿qué dirá el técnico Duracán? Porque él pretendía que Carlos Araujo continúe en el Globo de Parque Patricios. Lo concreto es que se confirmó la negociación y Araujo arregló con el AEK Atenas por un millón de dólares. Y va a jugar en aquel país tres temporadas. Tenemos que ver qué pasa ahora, porque ya ha confirmado el alejamiento de Araujo. No se sabe si va a terminar firmando Mario Volati. Y si no, firma Volati con la partida ya confirmada de Araujo. Sin saber qué pasa con los refuerzos. Me parece que Ángel Capa está estudiando tomar medidas. Posiblemente en las próximas horas haya más novedades. De hecho, tengo entendido que en estos momentos hay una reunión entre el técnico Duracán y los principales dirigentes del Globo de Parque Patricios. La situación en la quema no es la ideal. Pipi Araujo se fue al AEK Atenas. Duracán tardó muchísimo en juntar los 300.000 dólares. Y sin lugar a dudas es un problema sustancial para Ángel Capa. Pensando en el armado del equipo, que en una semana estará debutando ante el Club Atlético Lanús.